¿Qué si hubiera una pintura que cambiara tu visión sobre ella? Si te hiciera cuestionar lo que sabes y lo que no sabes. ¿Y si tuviese mejores ingredientes, poderes especiales y hasta una base secreta para probar esos poderes? Desde que Benjamin Moore rediseñó la pintura, te hace pensar, ¿sigue siendo pintura? Benjamin Moore, pintura como ninguna. Para conseguir una pintura de primera calidad como ninguna, visite Genevieve hoy mismo.